¡Suscríbete al canal! Bueno, había una vez, muy muy lejano, no es así la traducción, pero bueno, dos influencers, no, es que eso ya es muy Alex del Capo, bueno, en un sitio llamado Ingwell Island, a mí no me jodas, bueno, será inglés americano esto. Bueno, había dos hermanos cuyos nombres eran Cuphead y Mugman, o sea, Cuphead rojo y Cuphead azul. Bueno, ya está. Es el señor que tiene una cabeza de helado, me parece. Y bueno, nada, podéis leerlo. Nice Run Boys, ¿qué estamos jugando? ¿A The Binding of Isaac? Bueno, el dueño es el demonio. Mira qué fe es el hijo puta. Bueno, Cuphead azul le dijo a Cuphead rojo que no apostase a los dados. Perdieron, obviamente. ¡Yos! Bueno, le quería quedarse sus almas y dicen, no, lo podremos... Podemos compensarlo, queremos nuestras almas y toda esa puta mierda es la de... Por favor, señor youtuber, no nos banees, no nos pongas strike. Y dicen, vale, pues irá por almas. Y les da una patada en el culo, básicamente. Es la de... Toma strike, temporal. Eso te pasa por abusar de niñas. Eso ha sido como el canal de Dallas. Se lo han cerrado. Y ha dicho, hasta que no me traigáis las almas de 20 vírgenes. Que eso se te da muy bien. No... Hostia, no te vamos a devolver el canal. Y al final, pues... Pues eso. Cuphead realmente es Dallas. A ver, esto todo es coña, obviamente. Pero es que... A ver, no es necesario decirlo. Pero me he encontrado gente que tiene el humor... O sea, el sentido del humor muy... Como decirlo, lo más profundo del ojete. Diciéndole así, un poco suavecito. Hostia, que cerca está el micro, ¿no? Me encanta como está Cuphead diciendo... Mira como flexiono las rodillas. Papu. Una pócima. Uff... Me puedo arrancar la cabeza. Sin morirme, que soy Deadpool. Me acuerdo cuando... El vídeo este de Ángel y Saras... ¡Es gameplay! Y se puso ahí a gritar. Y es la de... Vale, con el triángulo. Es que no... Me hace mucha gracia... Porque supuestamente este es un juego... Exclusivo, entre comillas, de Xbox One. Y estoy jugando con un... En el PC con un mando de... De PlayStation. Peu, 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 peu. Joder, mosque. Pucha. Revive... Revive your death. Ah, vale. Hay que hacer un parry de estos... Para revivir a nuestros compañeros. Vale. Vamos a hacer los... A ver. He estado viendo jugar a mi hermano y a Alex... Alex el capo un poco, pero... Ah, con el círculo. ¡Hey! Ha lavado sea el sol. Había un juego... Que lo vi yo por ahí. Que era... Vale, ¿y cómo se ha lavado yo de aquí? Por aquí. Había un juego que era... Indie Brawlers o algo así. Que eran juegos indies pegándose de hostias. No sé si lo tendré por ahí. Hola, señor tomate. ¡Ay, felas! Felación. Porque sí que es esto Pokémon. O sea... Hola, amable desconocido. Te voy a dar mi dinero. Es la de... ¿Por qué no? ¿Sabes? Run and gun. Venga, vamos a empezar con el primer nivel. A ver cuántas veces muero. ¿Qué es eso? Bueno, estaba muy rápido, ¿no? Me recuerda mucho la estética... ¡Ay, no! Joder, que eran los rosas. Los que sabía que hacer parry. Me recuerda mucho a la Disney de los años 20, tío. Vosotros es que no esis tan viejos como yo. Así que... No sé si sabréis de lo que hablo. ¡Qué hostia madre! Pues bien, empezamos bien. O sea... ¿Qué llevaremos? ¿Diez minutos? Pues ya muerto una vez. Madre mía. Este sí que es el Dark Souls de las plataformas. ¿No? Como Crash. Bueno, Crash también. Pero que aquí no tienes vidas. Así en plan... Joder, tengo 50 vidas. Para medirte el rabo, ¿sabes? Es como... Oye, ¿qué tal si te mueres? No esperéis ver una gran... Un gran derroche de calidad porque... Porque no, ¿eh? Mi tiempo con las plataformas ya pasó. ¡Guau! ¡Coño, si le he dado la X, puto cerda! ¡Ah! Ya le iba a decir yo... ¿Sabes qué te estoy dando? Bueno, no... No voy a matar a todo el puto mundo. ¿Sabes? Porque... ¡Joder! ¡Si es que le doy! Voy a decir... ¿Cómo salto ahí? ¡Hostia! ¡A la puta! ¡Ah, qué bien! ¿Por qué me he echado para atrás? ¡La hostia puta! Mira, ¿te apunto con el dedo? Mira, ¿no sabéis que eso de apuntar con el dedo... Niños, ¿no sabéis que eso de apuntar con el dedo es... Es de mala educación? Pues, mira... Este juego trata de educar sobre... Sobre eso. Para que los niños no apunten con el dedo. ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Sí es más mal! ¡Su puta madre! ¡Espérate que todavía me muero! ¿No te digo yo? ¡Muere! ¡Muere! ¡Puta Z! ¡Que si le ha dado la X! ¡Tres veces he muerto! ¡He muerto tres veces! Hijo puta Guno rea Jue puta malparido Plata o plomo Jue puta Ahí voy a paso Elimino a los enemigos Más que nada Para ir Pues más tranquilo Pero Teniendo en cuenta Que la mayor parte de las veces Me quito vida Porque soy gilipollas Creo que Importa más bien poco Una cosa ¿Cómo se recupera vida En este juego? Madre mía Los dashes Joder Cerre Aprende Yasuo A hacer un dash Vale Su puta madre Creía que me iba a librar Y estaba Joder Da nada Tío Here go Cuatro veces creo que he muerto ¿No? Las cuatro primeras Quiero decir Su puta madre Tío Juega este juego Que es muy fácil Bueno la verdad Es que nunca me han dicho eso Pero a mi esta temática No se Me gusta Había un juego Para Playstation 1 Que me recuerdo yo Y es lo primero En lo que pensé Al ver un video De este juego Muy bien Mosque O sea eres Un aventurero Hasta que te hieren En la rodilla Lo primero Que pensé Fue en Un juego De Mickey Mouse Que había para La Playstation 1 Igual Me imagino que Para más plataformas También Pero vamos Que yo lo jugué En Playstation 1 Vale bien Bueno Ahí Gastando Eh bueno Que era de Mickey Mouse Y que era Prácticamente Este Parecido a este juego Y pues nada Eso Bravo Y liaras Mickey Y lanzabas canicas Dos Ah claro Dos de mi vida Claro Dos estrellas Una Bien Venga va Yuhu Todavía no me han dado Ningún logro En Caphead Cosa más rara Porcrims emporium Vale La tienda toda la vida Invisible Invisible dash Me ha dicho mi hermano Que esto es Esa es una muy buena Habilidad Goodbye Aunque no sé Como te hace Madre mía Madre mía Ya sé que en el árbol Ese es un nivel Pero estoy viendo A ver Regular o simple Regular Es que Hacerlo en fácil No tiene No tiene gracia ¿Dónde he cogido Mis Kleenex? Ah vale Un momento que Estoy mocoso O sea que estoy resfriado Vaya Vaya Un youtuber resfriado Si eso no existe Si vivís bien Si Si te pagan cinco Joder 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 Ah vale El triángulo Gilipollas Es que Más compli no nazco Tío Tengo que analizar Los patrones Como en En Dark Souls Básicamente Lo que pasa es que Yo en Dark Souls Soy malísimo A la vista está ¿No? Joder Puta Ah bien Se hace grande Gilipollas Eso Súbete los pantalones Luego Que lo habréis visto Hay Distintos tipos De disparos Hay uno Por ejemplo Que persigue Otro que se divide Hostia Creo que Parece un limo De Dragon Quest Tío No sé Como esquiva Eso Ahí era inevitable Que me diese Hostia Ah vale Ya sé lo que Tengo que hacer Darle en la cara Como a tu madre Me cago en la puta Como lo me he salvado A nada He estado De matarle Tío Mosque Mosque eres Gilipollas Eh Puto mando Que mierda Joder No Ese botón No Joder Es que encima Ahora me equivoco De botones Tío Como puede ser Tan subnormal Como soy tan Gilipollas No le echaría La culpa al juego Pero es que en este caso Es que soy gilipollas A ver No sé Quiero decir Soy youtuber ¿Sabes? Muy listo no puedo ser No me puedo dedicar A otra cosa ¿Sabes? Mi coeficiente no me lo deja No me lo permite Solamente tengo 115 De coeficiente intelectual Y no es coña Tengo 115 De coeficiente intelectual Lo que pasa es que Eso no me quita Que sea inteligente No me quita Que sea gilipollas Muy bien ¿Ves? Ahí Ahí lo habéis visto La mierda Joder Si puedo saltar En este juego Se puede saltar ¿Sabes? Mosque No sé Es un juego De plataformeo Con jefes Madre mía Ya tengo medido Hasta el rango Hostia ¿Qué pasa? Cada vez salta más El hijoputa este Joder Creía que iba a saltar Tío Mierda I'm handsome Dice La puta bola esta El limo mal hecho Vale ¿Por qué no le he dado el triángulo? Decidlo conmigo Porque eres muy inteligente Nada Realmente La inteligencia No tiene nada que ver Con los Con las notas Por ejemplo De hecho Los Los que son super dotados Yo no lo soy Yo simplemente estoy Por encima de la media No es que sea super dotado Y si Tengo A ver Sé que tengo ese coeficiente Porque Me la han hecho Me la han hecho Me la ha hecho una psicóloga Que ha estudiado toda su puta vida Creía que iba a rebotar Que ha estudiado toda su puta vida Pero realmente Que tengas un coeficiente intelectual alto O sea que seas inteligente Vaya No quiere decir No quiere decir Que saques buenas notas De hecho La mayor La mayoría De los De los super dotados Joder Ostias Eh Sacan malas notas En todo su Su esto académico Lo que no quiere Lo cual no quiere decir Que Que saquéis malas notas Si seáis Eh Super dotados Tengo medio el rango Del otro Del chiquitín Pero del grande Todavía Yo por ejemplo Fíjate Soy super patoso Y no soy Super dotado Mierda Es que no me he parado A contar Las veces que salta Antes de pegar Y es que soy Super dotado De cintura Para abajo No es No sé Tu puta madre Tío Me vas a pegar Tú ahora Mis gilipollas Yo vivo al límite Con una vida Solo Hijo puta Ha dado el salto Más corto Que cerdo Venga va Mosque Céntrate Hijo puta Joder Esta vez También Tarda más En saltar El hijo puta Joder Es que creo Que va a saltar El mamón Pero no No salta El hijo puta Es que no me puedo Igual Igual agachándome No porque El puño Lo echa Para adelante Venga por favor Venga por favor Tío Vete Vete a follar Por ahí Engrásate Engrásate el culo Y métete al chapero Cabrón Perdón Eso era para silver No sé No sé cómo Cojones No me ha dado Muérete Hijo de puta Hijo de puta Vale Bien Mientras no Más rincones Como ahí Por ejemplo Vale Vale Este en sí No es tan difícil Lo que pasa Es que antes Me ha matado Por gilipollas Porque no he hecho Bien el dust Toma Vete a la mierda Hijo de la gran puta Coño Un minuto 25 Parris ¿Se podían hacer Parris? Si no salió Una rosita ¿No? Igual el puño No lo sé Es que Tampoco he visto Seguramente Es porque Ni me he fijado La verdad Vamos a ser sinceros De Gopi Le Grande Soul Contract Vale El contrato De Gopi Como se llama Madre mía Botanic Panic Hostia Ya sé Ya sé Ya sé Quienes son Estos Joder Mosque La primera Y en la boca Cacho cabrón Mátame Porque vamos Le he dado Madre mía Parry Persistence Joder Joder Me duele la cara De ser tan guapo Hostia Una cebolla No me gustan las cebollas Madre mía ¿Qué es esto? Cuphead Versus De Fruities Me ha puesto Lo que sea Que las lágrimas Me hacen daño No vete por ahí A que te peleen Bien Ahora una zanahoria ¿Ves? Cuando yo digo Lo de las fruitis Es por algo Lo de las fruitis Ah bien O sea Es una zanahoria Que tiene un tercer ojo Y que te lanza Ondas Ondas psíquicas O sea Que de putísima madre Como no se me ha ocurrido Esto para un Digimon Tío Encima te lanza un gusano ¿Sabes? Oh Mi cara Vale Una menos La cebolla Que tiene miedo Cebollas Te hacen llorar Me hacen llorar No más llorar Mítico Bins Offer Tío Es que contra este No me voy a gastar Ni los especiales ¿Para qué? No vale para nada Para este sí Porque es un hijo Vale Ahora vienen las ondas psíquicas Me imagino que cuando tenga el tercer ojo Pues será más vulnerable Por eso es que le estoy dando adentro los ojos No por otra cosa Ahora la puta mierda Perfect run Jódete Ronda perfecta Sin perder ni una vida Papu El 1-18 Con las tres vidas Tres parries Y seis supermeters Ole Grado A plus He hecho así Me he sacado el rabo Y he hecho así En toda la mesa Porque soy el puto amo No me lo creo ni yo ¿Sabes? Pero You got the root pack soul contract ¿Y este? ¿Este señor Monopoly? Me recuerda a Ganemon, tío Ganemon es un Digimon Que tiene la forma de un De una moneda Que es como si estuviese fusionada Con el Con el este Con el señor Monopoly Es gracioso Porque te tiene la dinero Hostia Hostia Esto yo solo he visto a mi hermano Joder Anda que no son toca cojones Estos bichos Las dos ranas estas Hostia 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 Que me muero ¿Por qué son moscas? O sea Ranas Luchadoras Que tiran Que tiran moscas No sé Es decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en una máquina de traga perro? ¿Por qué se convierte en una máquina de traga perro? Tigres Tigres ¿Por qué tigres? Ah Por eso Que bien Wow Me siento Realizadísimo Me encanta Eso ¿Por qué son ranas boxeadoras Y una de ellas me tira moscas ardiendo? No sé Es decir ¿Por qué? Hostia Joder Es verdad Este ataque ¿Por qué? ¿Por qué coño son esos tío? Mala idea Por haber saltado Ay No sé en cuánto tiempo llevaremos Pero fácilmente Media hora A ver cuando llevamos Dos horas Y no me he percatado El vídeo este pesará 50 gigas ¿Sabes? Vale Segunda fase Sí que no os lo he dicho Cada Jefe Creo que tenía Tres fases Puede ser Bueno Por lo menos Los que nos hemos enfrentado Hasta ahora Sí tenían Tres fases Cada uno Vale Tercera fase Esquivar Monedas Ahora Vale Vamos aquí Tigres Lo mismo de antes Joder Mosque Las putas ranas Tío Me cago en la hostia Eso No saltes Es que igual Vaya a ser Que te salves Venga va Dadme amor Anda Joder Estoy recibiendo Un amor Recibo mucho amor En este juego Hombre Realmente Les entiendo ¿Sabes? O sea Vienes aquí Con tu cabeza De tazón Y dices Oye Que quiero vuestras almas Y esas cosas Porque si no Se queda la mía Tiene una O sea Va Quitando la La estética así De Disney De los años 20 Como ya he dicho antes Eh La El argumento Es bastante Oscuro Joder La hostia puta Que me parió Joder Estoy perdiendo Cualidades ya Me está entrando aquí Alzheimer O A ver No sabes saltar Ya La X sirve Para saltar Y esas cosas Y el triángulo Guau El triángulo Te permite esquivar Cosa que parece ser Que no has Terminado de comprender ¿Sabes? Mosque Bueno pues nada No hago parries Esto es como Dark Souls También No es hacer parries El Dark Souls De Disney Este es el Dark Souls De Disney Y ya está O sea Este está Este está Clarísimo Que sí Que no lo ha hecho Disney Pero Crash Bandicoot Fue el Dark Souls De los plataformas Ahora Este es el Dark Souls De los indies Bueno realmente Eso sería Super Meat Boy Pero Ah me vendrá Alguien diciendo Pero si Super Meat Boy Ni siquiera es el indie Más difícil Bueno De los que yo jugo Sí Y he jugado poco Toros Madre mía No me digas más Eso te iba a decir No me digas más Empieza ya a venir Más rápido todo ¿Y vidas? No me dais vidas Ah serpientes Que bien Mira que es difícil Caer entre dos de esas Mira que es difícil Bueno pues yo Lo consigo Realmente Por lo que me estoy dando cuenta Da igual a quien pegues Bien Acertando ahí Todos los parries Como a mi me gusta Hostia Pero bueno Lo he dicho Este es el Dark Souls Con estética Disney El Dark Souls De Disney Y ya está Repito Sé que no lo ha hecho Disney O sea Lo sé de sobra Y casi que mejor Porque a los hermanos No me acuerdo Como se llaman Pero a los hermanos Creatores de este juego Les ha salido Bastante bien La puta madre Que me parió Con perdón Pero Madre mía Llega ya A unos niveles Que estoy desesperando Su puta madre ¿Qué te crees Que soy vasco? Pues sí Lo soy Pero Agacharse para mañana ¿Verdad? Madre mía Es que es como Enfrentarte a un japonés Con lag O sea Ya si enfrentarte a un japonés En Dark Souls O en cualquier juego JRPG Es difícil Imagínate con lag Vamos a pasar rápido Esta puta Fase Obviamente con los ataques especiales Que no os lo he dicho Pero es que yo creo que no hace falta decirlo Haces más daño Más daño A ver He ido con dos vidas Tigres no Que me tiene mucho hasta la polla Vale Esto es un poco más difícil O sea Es un poco más fácil de esquivar Perfecto O sea Acabo de desperdiciar Un ataque especial Buenísimo Supuestamente Tengo un dash Que me hace invencible Supuestamente Pero es que Soy así de monger Y no lo utilizo Porque me debe de faltar Me debieron de De sobrar cromosomas Al nacer Por mucho 115 de CI que tenga Joder Hostia No, no, no No sé si dejar Los ataques especiales Para esta fase O Utilizarlos En la siguiente No lo sé No lo sé La verdad Bueno, ya Mucho más No puedo elegir Puedo tener hasta 5 Por lo que veo Serpientes va Esto ya es un poco más Ah no Serpientes no Primero hay que darle A la manita Tigres Venga Ah no vale Serpientes Bien Madre que me parió Tío Una vida me he quedado Es decir Mira Serpientes otra vez Realmente ni me estoy fijando Si les estoy dando o no O sea realmente Me estaba fijando En las plataformas Hay que ser Muy hijo de puta Tío Hay que ser Muy hijo de puta Para hacer eso O sea Para lanzarme Una moneda Justo ahí No me toquen La polla Tío Bien Me encanta Me encanta como Si me quedo quito No le doy a nada Para que lo digan No es que los shooters Si te quedas quito Das más cosas Pero Me alegro De no haber cogido Ese parry La verdad Joder 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 Iván Tío Mira Mátame ya Porque Madre Que me enfarió Buah Estoy ya Ahora Muy tilteado Tío Es que soy malísimo Hijo Como hace tanto Que no juego A un puñetero Juego así De este estilo Pues También estoy Muy oxidado Y Si Los controles No me responden Pues Es decir No sé También influye Un poco Quieras que no Ah bien Que bueno soy ¿No? Gasto Gasto un ataque especial Para matar a Aquí nuestras Amigas Las moscas Ignifugas ¿Por qué sueltas planetas? Eres una puta rana De mierda Bien 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 Esta es la que más me toca Los cojones Porque tengo que estar atento A las putas bolas ¿Sabes? Y a los pinchos Y a su puta madre Bien Vale Pues nada Pues mañana esquivamos ¿Vale? Cuphead Cuphead O como te llames Zorras Joder Lo he dicho antes Los parries bien O sea No sé Es como Guay ¿Sabes? O sea Es como Me cao en tu puta madre Y si das a las moscas Cuphead O sea No sé Piénsalo Puede ser un buen punto de inflexión Hasta donde ha llegado tu vida ¿Qué coño estás haciendo con tu vida? No sé Piénsalo Dale vueltas ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? No sé Piénsalo Cuphead Sobre todo tú Que tienes una cabeza de tazón Que te puede desencajar No sé O sea Quiero decir Muy normal no eres Vale que viváis en un mundo de fantasía Pero Hasta donde yo sé Las moscas te molestan Mientras estás comiendo No sirve No sirve la cena Ahí la ves ¿Sabes? Y tampoco se prenden en llamas Y se lanzan a lo que a mí Que hace contra ti ¿Sabes? Como buenos japonesitos Toma ya Menuda moneda más rica Me acaban de meter por el ojete ¿Sabes? O sea Me ha encantado 10 de 10 Lo volvería a hacer Bien Hostia Espera 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 Que me está picando la oreja Y no suelo ser buena señal Venga Venga Va Bien Muy buena O sea Cuphead Así Perdiendo vidas Vale Ahora Mi atención Se debe Focalizar En Pues eso En esquivar Mierdas Tigres no Por favor Vale Esto también toca Bastante los cojones Pero Muere Hijaputa Ceramic Strike Me lo he cargado No sé cómo O sea Haciendo gilipollas Skill level Gracias Sé que soy el puto No firmo autógrafos Después de media hora Probablemente lleve ahí media hora Para pasarme ese puto jefe Va siendo hora de You got the Ribi and Croke's soul contract Después de media hora Pues Lo suyo es que No sé Que consiga cosas ¿No? O sea Voy a ver Que puedo comprar Welcome Long range With below Average Damage No I mean Required Hat O sea Mi corazón Pero Mis Ataques Se reducen El ¿Cómo se dice? El disparo De dispersión Sugar This first Parry move Is automática Automatic All you need To do Is jump No es mal No es mal No es mal Voy a hacer Este Que es el tiro Que Que persigue Creo recordar Bueno Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a ver Que más Zonas Puedo visitar Para hablar Con esto Mausoleo Vamos a entrar A ver Hacemos el mausoleo Este Que creo que era Vale Si veis Este es el Lo que tengo que hacer Si no recuerdo mal Es evitar Que los fantasmas Toquen la vasija Madre mía Madre mía Es de flor Islava Un poco más cerca Madre mía Me acabo de coronar Como José Coronado Chiste malo Sobre un actor Bastante bueno De España Creía que no le iba a dar La verdad Joder Me paso un nivel A la primera Que es esto Menudo pro Estoy hecho ¿No? No Soy el Cáliz legendario Soy el No Vale No No sé ni qué me han dado La verdad Joder Unlocked Un nuevo Super Joder No te olvides No te olvides Que los magicos Super Art Tienen que ser equipados En un menú Antes de usar Super Art 1 Energy Beam Un Devastante Atac Spills De tu cabeza Horizontal Solo Ground O Air Bien Pues nada Vamos a ir Hacia el siguiente Nivel Y lo vamos a dejar Ahí Que si no recuerdo mal Es este O sea por aquí No puedo ir Por más sitios Así que nada Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Don la like Favoritos Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguimos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Se felices Adiós 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 Adiós